Hola a todos, aquí Fénix32SPG en un nuevo vídeo, en esta ocasión un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego. Y a quien tenemos aquí, a Elfino. Creo que es hora de que veamos qué tal baila. ¿Qué te retrasó, Fénix? Jeje, sabía que aparecerías si esperaba aquí. Supongo que Team Rocket te retrasó, aunque no es que me importe. Te vi en Ciudad Zofran y decidí esperar a ver si mejorabas. Claro, y por eso te quedas aquí en el combate con Team Rocket, claro. En lugar de ayudar, en lugar de ir a la poli, no. No, entras a esperarme. Ay, qué tipo tan inteligente. ¿Cómo se nota que igual que en el anime va a ser un gran científico después? ¿Cómo se nota? En fin. En fin. Sacapillo. Y... Yo uso en sala escena. Onda volvió. Onda volvió. ¿Te das cuenta de que si me hubieras hecho un buen ataque y luego ahora un ataque rápido me habrías quitado mucho más? ¿Qué? Ya lo tengo. Lo voy a dejar. Me viene bien. Y así, el eléctrico va por especial. Onda volvió. Y aunque me superen en un nivel, yo creo que va a caer. ¡Uh! ¡No! Furia Dragón. Eso quita 40 PS. Vale. Ataque de las emergencias. ¡Ataque rápido! Growlite. Sí, quiero cambiar. Vamos a cambiar a Blastoise. Ahora, Hidropulso. Y fuera. Va a sacar a Venusur. Vamos a cambiar a nuestro buen amigo Butterfree. ¡Cinco! Está dormido. Se durmió. ¡Bah! 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 Se despertó estupendo. ¡Bah! 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 Hoja apilada. Vamos a ver. Bueno, si esto va de hojas apiladas, tampoco se va a tardar mucho más turnos que yo en matarle. Si no me quedo dormido durante mis turnos, claro. Se despertó, psíquico. Vale, otro psíquico. Yo no puedo usar esa técnica porque él es tipo planta, por si alguien se lo pregunta. Tornífero y Spurla no afectan a tipo plantas. Me parece que los únicos ataques que pueden dormir a un tipo planta son... con bostezo, hipnosis y brecha negra. Vamos a cambiar a Blastoise. Mordisco. Eso es peligroso. Megapuño. Remunición. Mordisco. Remunición en los fallos y mordisco caes. Mordisco. 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 mentales. Voy a ser el mejor entrenador del mundo. Fénix, que tengas suerte. No te des demasiada perisa. Hasta luego. Ahora yo lo que necesito es curarme. Para esto, no recuerdo ahora mismo por dónde era. Era por aquí. Aquí está esta señora. Estupendo. Dos Pokémon curados. Hola. ¿No eres tú, Drunk Rocket? ¿Has venido a salvarnos? Pues gracias. Voy a verte este Pokémon por habernos salvado. Obtuvo el APRES. Delimbrado de fiesta. Se romó de... No. APRES me enviado al PC de vivo. Se ha guardado en la caja 1. Es un APRES. Es muy inteligente. Lo tenemos en el laboratorio pero estará mucho mejor contigo. Seguro que lo entrenarás muy bien. Es muy buen nadador. Podría llevarte incluso. Ya, sí. Bueno, pero... Pero... Resulta que yo tengo Blastoise. ¡No! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Valta ahí! ¡No te muevas! El fiel contra el sol del Team Rocket, Saka Hyugon. O Camel. Gracias. ¿Y Repulso? Adiós a Kyubon. Marwa. No. Hidropulso. Mal... Malicioso. Pistola Agua. Doce. Cambiar de Pokémon. Sí, por qué no. Hay Olten. Mordisco. Es muy picada. Gas venenoso. Vale, fue envenenado. 3 TPS. Mordisco y Fuera. Nivel 38. No, por favor. Mochila. Antídoto a usar. Compartar. Muy bien. Ya vemos. Imaginaos si te abrió la puerta. Vale. ¿Por qué Pokémon empezaba este tío? Bueno, tengo sacrificios, así que, ¿qué más da? ¡Bongiorno, Fénix! ¡Volvemos a encontrarnos! El presidente y yo estábamos hablando de algo muy importante... El confeti para el castillo de la princesa Peach. Sí, lo sé, sé que sos de Super Mario, pero... Es que como la princesa Daisy hace tiempo que no aparece... Yo necesito usar un nombre que enganche y que la gente reconozca. ¡No te metas en los asuntos de los mayores! ¡O sufrirás mi ira! Alcha contra... Johanny Bros. Saca Nidorino. Nidorino, si no recuerdo mal, era solamente veneno. ¡Correcto! Chicotazo... ¡Ah! Me envenena... En fin... Maldisco... Tornada... Gastapense... Maldisco... Nidorino, fuera. si quiero cambiar y vamos a cambiar vamos a ir con sonífero estupendo, vete a dormir vale, empiezo con un psico rayo está dormido vale, no le hago nada, así que hay que ir con psíquico psíquico ha dormido como un bronco ya verás como le usa la maldita porción se despertó, bueno, al menos no usado la porción no me envenena, psico rayo y fuera diehorn si, vamos a cambiar y vamos a dar a oblastois hidropulso y adiós a rayo si, y sacamos a nido si, y sacamos a nido demolición vale la tengo demolición adiós a cancacán estupendo oh, he vuelto a perder como es posible y enorme es la princesa peeps el de mis hermanos se ha caído otra vez que mal arruinaste nuestros planches con respecto a syrf pero el team rocket no caerá jamás finis no olvides jamás que todos los pokémons son para el team rocket ahora debo irme pero volveré te cuido te cuido gracias por saludarnos todos los que he trabajado para el presidente admiramos tu valor gracias por su abaración vamos a olvidar de que nos salvaste en este peligroso momento me gustaría agradecértelo de alguna forma yo solo... yo puedo darte muchas cosas toma, puede que te interese la debido Master Ball de presidente no puedes comprarlo en ningún sitio es nuestro prototipo secreto de la Master Ball puede atrapar a cualquier tipo de pokémon pero lo mejor que no se lo digas a nadie muy bien ¿Vale? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, esquinas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Debido a los Rockets, no pudimos entrar en muchas partes, así que... ...vamos a compensarlo haciéndolo ahora. Vine volando con mi pillo. Cuando super los de Sylph, ya se ha acabado todo, me pierdo los mejores. ¡Pit-Pit! ¡Rock es la caña, tonto! ¡Ya me gustaría mi ser como él! ¡Tan duro con los Pokémon de tipo, Rock! ¡No quiero saber nada! Todos, todos los entren... los que entrenan... estamos aquí, somos fan de entrenadores Pokémon. La imagen que dan cuando luchan, son súper carismáticos. No sé, si ganan más combates igual acabamos hablando. Todo es de ti. ¿Ya querés ser tan buen entrenador algún día? Mmm... No lo sé. Pero, hey, te pareces una niña loca de las hadas. Podrías intentar con el gimnasio de tipo hada de sexta generación. A mí me parece que no hay nada más guay que ver luchar los entrenadores. ¿No te parece? Mmm... Y... Espacio desaprovechado. En fin. La tienda sí que... la vimos. ¿Qué se contó usted? Vio jefe Rockets escapando del edificio Sylph. ¿No le detuviste? Ah, bueno, no tienes Pokémon, vale. Entendible. Blando. Venciste sin ayuda al Team Rocket. ¡Qué increíble! No sé. Gracias por escribir. Espero verte pronto. Oye, no mires mi carta. Pues por decirlo, recibí más peso como regalo. Sirve para aumentarnos, Pepe. Veo, un movimiento de un Pokémon. Creo que voy a usarlo con un movimiento potente. ¡Que tenga pocos, Pepe! ¿Referencia? La copienta es muy mola. Voy a darle un Pokémon. Y supongo que tú eres. Sí, tiene pinta. Mi hija está tan metida en sí misma. Tiene muy pocos amigos. A mi hija le gusta imitar a la gente. Y por eso a la gente... La gente de por aquí le llama la copiona. Hola. ¿Te gustan los Pokémon? No, oye. Te he hecho una pregunta. Es un poco... Eres un poquito raro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que deje de imitar? ¡Es mi hobby favorito! En fin... Vale... Podría ir al otro gimnasio perfectamente, pero... Nos vamos a pasar primero por este. Pero... Para este gimnasio... Yoldion no está bien que esté de primero. Quien tiene que estar de primero... Es... Butterfree. Irm... No puedes entrar en nuestro Dollo. Cárate! ¡Cárate! ¡Oh! ¡Macho! Chico Rayo Adiós Amacho Manchi, no Golpe aéreo Estupendo Necrotum que hay ocho Primi No Chico Rayo Uff Poco energía Vale Golpe aéreo Adiós Me he rido Dicen que Eres fuerte Demuestramelo No has visto como he derrotado a tu compañero En fin No 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 Adiós Amacho Adiós Amacho No 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 Golpe héroe Nivel treinta y nueve Manqui Sí, ya que estoy Pa' que haga más cosas Nidoquín Escalar Se oculten un agujero Movimiento tísmico Fallo Estupendo Nivel treinta y seis Pain Y nos vamos aquí A quedar Como digo Para que haga cosas Escalamos Un poco energía Aquí un poco más listo ha sido Escalar Golpe furia Y lo falla Vale Escalar Vale Bueno Movimiento tísmico Para eso no tendréis que haber hecho Fapano Y Adiós Me rindo Soy el maestro karateka Y aquí yo soy el líder Quieres desafiarme No tendremos piedad Yo y mis juanetes No la tendremos Fua Luchar contra la karateka Koichi Escalar 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 Psíquico Profecía como que no te va a servir de mucho Identificado Psíquico Valen Psíquico Pocono Si Si Vamos a cambiar a Nidoki. Escavar. Escavar. Escavó un agujero. Un fuego. Falló. Escavar. Un hielo. Ah. Pero todo ataque es bien es bastante. Y encima te envenenas. Y que es especial porque en esta generación hielo siempre es especial. Hasta cuarta generación que hay cambios en ese aspecto. Escavar. Un fuego. Nada. El veneno le quita. Y de Escavar cae. Y de Escavar cae. Destacarte Kakoichi. ¡Fua! ¡Nos has vencido! Pues sí. El perdido. Pero te suplico. Que no te lleves nuestro emblema. Como Tofeo. A cambio de daré un valioso y fuerte Pokémon. Elija el que quieras. A ver. De diseño siempre me ha gustado más Hitmonchan. Pero el que es mejor es Hitmonlee. No. Obtuvo Hitmonlee. No. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos? Estupendo. Iremos al centro Pokémon. Curaremos. Y ahí lo dejaremos. Y en el próximo capítulo. Haremos este gimnasio. ¿Qué os parece, eh? Buen plan, ¿verdad? Bueno. Ya que estamos podríamos mirar tanto a Lapras como a Hitmonlee. En principio no creo que se vengan, pero... Bueno. Lapras no se viene y Hitmonlee lo dudo mucho. Salvo que suceda a cierta eventualidad que ya veré. Peces de build. Move Pokémon. Aquí tenemos. Tenemos a este Lapras. Naturaleza uraña. Si no me equivoco esa es neutra. Tiene el caparazón que bloquea los golpes críticos. Tiene... Altos PS. Alta defensa especial. Alto ataque. Parece. Pero... Baja... Decentes. Defensa y ataque especial. Y baja velocidad. Y tiene esos ataques. Y luego tenemos a Hitmonlee. Datos. Naturaleza Mansa. No recuerdo si Mansa era neutra o no lo era. Tiene flexibilidad que evita las parálisis. Tiene... Tiene... Defensa especial. Ataque. Y PS decentes. Eh... Velocidad algo cojeada. Defensa... Bastante baja. Y... Ataque especial. Pues... Obvio que... Prácticamente... Nulo. Tiene... Y tiene patas de giro, patas de asalto, demolición y foco de energía. Bien. Ahora voy a ver si... Se puede poner en el equipo. En lugar de... Ah... No. A este no le puedo quitar. Tendría que ser en lugar del tipo de la recogida. Bueno. Y es que ya tiene un más PP. ¿Ya tienes un más PP? No, caray. Definitivamente que no. Vale. La eventualidad... Era que pudiera aprender... Eh... Corte. Pero... No puede. Así que... No. Definitivo. Muy bien hecho, Rocket. Objeto... Guitar. Gracias, Rocket. ¿Desde cuándo tendrías el objeto? No tengo ni idea. Bueno. Pues... Hasta aquí... Ha sido todo. Espero que... Les haya gustado. Si es así... Comenten y den a like. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!